Después de lidiar con las dificultades de usar pañales de tela convencionales para su propio hijo, Marion Donovan patentó su diseño de pañal desechable, con una cubierta de celofán resistente al agua y un absorbente interno. Su invento revolucionó la forma en que se cuidaban a los bebés, y allanó el camino para la creación de los pañales desechables modernos que conocemos hoy en día. Tras el nacimiento de su primera hija, Marion Donovan se planteó la necesidad de crear algún tipo de pañal que le ahorrase tiempo, y le evitase tener que estar continuamente lavando los paños de tela, que por aquel entonces, se utilizaban para tal fin. Esto también evitaría que su pequeña mojase una vez tras otra, las sábanas de la cuna o la ropa que llevaba puesta. Marion provenía de una familia de inventores, por lo que la creatividad había estado muy presente en su vida desde muy pequeña. Su carácter emprendedor, la llevó en 1946 a ingeniar un pañal recubierto con una cortina de plástico, y que en su interior llevaba un tipo de tela mucho más absorbente, que no provocaba escozor a su bebé. Trabajó en el diseño, y el 19 de enero de 1949, presentó una solicitud de patente, al mismo tiempo en que los comenzó a comercializar en la tienda Saks de la Quinta Avenida. Bautizó su invento como Bautes, y fue tal el éxito de venta, que en cuanto le fue aprobada la patente el 12 de junio de 1951, ya tenía sobre la mesa una oferta de compra de su inventario. Por la nada despreciable cifra de un millón de dólares. Acto seguido, Marion Donovan se puso a trabajar en la invención de su siguiente proyecto, el pañal desechable. Uno de los mayores inconvenientes que tuvo para introducir estas mejoras, era que para realizarlas, necesitaba que el pañal contara con varias capas de celulosa. Para conseguirlo, Marion pidió ayuda a las fábricas papeleras de la época, pero no logró que le hicieran mucho caso, por lo que pasaron unos 10 años hasta que una compañía, Procter & Gamble, se interesó por el invento. Es así como Marion contactó con Victor Mills, ingeniero químico de esa empresa, a quien vendió su idea. Y es así como desarrollaría y comercializaría los pañales desechables, los Pampers, tal y como los conocemos hoy en día. Los pañales no fueron el único invento de Marion, sino que realizó bastantes más, de los cuales 20 los llevó a cabo entre 1949 y 1996. El hilo dental, la goma elástica que ayuda a cerrar el vestido, o la jabonera que escurre el jabón, fueron todos destinados a hacer más cómoda y fácil la vida de las mujeres, y en concreto la de las amas de casa. Gracias a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!